Hasta el Centro Comunitario Lanín llegaron las familias y vecinos de Pedro de Valdivia, quienes fueron beneficiados con triciclos recolectores, los que les servirán para realizar su trabajo diario, contando así con nuevos recursos para sus hogares. José trabaja hace más de 10 años en la recolección de antigüedades. Gracias a la adquisición de este triciclo, podrá mejorar sus ingresos y favorecer su traslado por la ciudad. Estábamos ansiosos de que llegara, porque como trabajamos en recolección, en comercio, hay vecinos que están muy entusiasmados esperando que llegara esta ayuda. Así que les viene muy agradecido, estamos muy contentos de que haya llegado esta... Es una bendición para nosotros. 23 hombres y mujeres de esfuerzo podrán mejorar sus emprendimientos gracias a estas nuevas adquisiciones, una ayuda que les da el empuje para emprender y continuar luchando por mejorar la calidad de vida de sus familias. Es alegría, porque con esto nosotros ganamos la vida. Tanto en plete como en cartones, de todo. Hacemos con esto lo más lindo. Este apoyo a los participantes del curso de capacitación de seguridad vial con entrega de bienes de capital fue impulsado por la Unidad de Fomento Productivo de la Municipalidad de Temuco y busca contribuir al emprendimiento local. Esto permite una labor, una labor diaria que las personas se ganen sus propios sustentos y eso también tiene que ver con la dignidad de las personas. Así que estamos muy contentos. La Unidad de Desarrollo Local ha estado trabajando con la gente y eso también para nosotros es fundamental con el propósito de llevar adelante toda esta iniciativa. Con estos triciclos recolectores, 23 vecinos del macro sector de Pedro de Valdivia podrán trasladarse por la ciudad en busca de recursos que favorezcan e incrementen la economía familiar.